Esta sería la casa donde presuntamente vivían antisociales. En horas de la madrugada ellos afirman que habían intervenido y han encontrado una cantidad de objetos que presuntamente serían producto de los robos. Vamos a hablar con el presidente de la zona. Señor, muy buenas tardes, por favor. ¿Cuál es la situación en este caso? Sí, bueno, quiero informar a la opinión pública que la Urbanización de Progreso hace tiempo ya ha sido avasallado con estos ladrones, vamos a decirlo así, que caminan en cinco personas, diez, entre 15 hasta 20 personas y la población de aquí ya está con miedo. Y el día de ayer supuestamente han sido reconocidos estos ladrones y han sido capturados y han identificado esta casa donde ellos se reúnen, toman de día y de noche, salen a robar. Esa es la información que tenemos. Nosotros como Junta de Vecinos ya hemos tomado contacto con la policía boliviana, con la EPI-5, en esta urbanización no va a faltar la policía, eso es lo que nos han dicho. ¿Pero qué estaban haciendo estas personas? ¿Cuántos son? ¿Cuándo han sido trasladados a la policía? ¿Se registran muchos robos en esta zona también? Claro que sí, el robo es constante. Cada reunión, cada asamblea que tenemos, de lo único que hablamos es de los robos, asaltos. Y hay personas, vecinos también que tengo, que están lesionados a causa de esto. Caminan en movilidades, caminan en grupos de cinco, de diez, como le digo. Muchas gracias. Ahí está. Vamos a consultar también con algunos vecinos. Señor, muy buenas tardes. ¿Se ha encontrado dinamitas, aparentemente uniformes policiales? Bueno, anoche se ha encontrado un grupo de personas y aparte de eso, estos maleantes, malhechores habían tenido dinamitas, gases lacrimógenos, petardos, coraguas, chalecos, antibalas, todo eso, marihuana, todo eso habían tenido señores periodistas. Entonces, nosotros aquí en esta zona, urbanización, El Progreso, cada rato ya ha habido asaltos en movilidad, en taxi ya andan los asaltantes, en motos. Ha habido muertos, tres muertos ya ha existido, la Policía Nacional y los jueces, los fiscales, muy bien saben. Los delincuentes decían que han venido contratados para hacer vigilia en el sector San Roque. Eso también tengan alerta los de Cito 7. No vamos a dejar así, esta casa se queda pues para la junta, tiene que ser, para los vecinos, no vamos a dejar así, y sigue pasando, nosotros estamos en alerta ya ahora, bien preparados ya, más adelante. Muchas gracias, ahí está, este es el panorama a esta hora del mediodía aquí en el Distrito 7 de la Ciudad del Alto. Los vecinos están pidiendo mayor seguridad ya que en los últimos días también se han registrado varios robos a domicilios, asaltos en horas de la noche y también a plena luz del día. Gracias.